qué tal amigos de reefer duel cómo están hoy día vamos a tener un hype de la semana tremendo se ha mantenido cartas hay muchas cosas que hablar elegido varias cartas hacer no sólo 3 4 elegido varias como 7 creo un poquito más de lo normal hay muchas personas que me dicen que les gusta más el hype de la semana que no es wanted porque dicen que me ven 1 y 2 que sienten un poco más que estoy buscando las cartas que no no las bajo directamente price porque a muchos no les gusta price tampoco troll porque las pasadas estaban que discutía con algunas que no les gustaba troll que dicen que es el más caro pero si se usa troll es porque es el referente más común creo que en méxico chile perú ecuador varios sitios usan troll fuera de todo a su vez alguna vez escuché hablar algunos dueños de tienda que dicen troll es el que tiene más stock posible fuera de todo que sea caro igual es un precio de referencia que puedes basarte con tus amigos y que puedes conversar sobre esto vamos a comenzar vamos primero con una carta que tal vez digan o juanjo la estás quemando un montón el tema porque el orcústria return varias veces la he puesto ya en el most wanted ha hablado mucho sobre esta pero ha vuelto a subir y eso que si lo mencioné también en el most wanted si es que vieron el orcústria return se ha comenzado a jugar algunos menos o sea ya no se está jugando 3 está jugando 2 por el tema de que estás llevando al urs no quieres que te toquen 2 orcústria return no puedes utilizarlo se te quede estancado o si ya lo usaste y lo robas como que es una carta muerta de no poder jugarle ese turno o la tengas que lanzar con un twister hay muchas cosas que se yo pero de verdad el orcústria return se vuelve una carta buena y miren por cuánto está rondando y estoy maltratando el reloj por cuánto está rondando está rondando por los 21 a 22 dólares muchos me dicen oye pero troles caro si por eso voy a dejar unas preguntas ahorita comenzando este hype es que otra página quisieran que use para la siguiente semana ustedes pueden contestar ahí abajo y según eso ya vieron que yo puedo hacer la página les pasaba me pidieron el car market y se quejaron por car market me piden otra página y se queja bueno igual si no le da así la troll podemos chequear otra página yo no me hago bolas y yo no me complico maxi a tres nada más bueno el orcústria return una carta que la quemó casi siempre que digo que sí y ha vuelto a subir el orcústria está dominando supongo en la van lisa el orcústria algo le tocarán no creo que sea el orcústria return pero es unas cosas que no sabemos y yendo con cosas que suben y que no sabes a pesar que el meta no lo juega tenemos al edil giro a duster gold ha vuelto a tener como una resubida bajada o sea mantenía el precio pero está que se toma mucho en cuenta van a ver está entre los 82 dólares en precio trola en todas si pueden ver acá en la pantalla en la pantalla aunque yo hago la finta con vídeo que quiero ver si van a ver voy a ver si puedo poner el cursor a demostrar el cursor fuente deshabilitar de salida transparencia permitir hasta utilizar pensé un momento discúlpense mantener la fuente no en esta casa no me deja mostrar el el cursor personalizar fuente deshabilitar deshabilitar memoria no ahora vamos a ir interfaz no efectos no no me dice nada archivo no más para ninguno no no tengo ninguna forma de mostrar el cursor igual les digo porque miren ahí abajo troll antoat 82.99 y los demás tiendas en 80 hasta que se mantiene y otra de las mismas cartas fácil va a cenar un poco repetitivo pero hay que mostrarlo porque aún hay hay dio hypes mira el giro malice es ven si bien el giro estaba haciendo top 4 vale miren en japonés está a 15 dólares más barato no te dejan jugarlo miren cuando está este no hay entró lantos o sea malicio giro 20 no hay entró en todas pueden ver por ahí y éste está en otras tiendas como impulso impulso game en el marcha 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 y para así es para dice game y vamos a ver que están entre 82 de 84 unas cartas que tal vez me digan juanjo pero eso es muy muy relevante en el meta no pero igual están caras otras cosas que están relevantes no relevantes en el meta pero que se mantiene y que uno como jugador de yugui competitivo dice qué pasó vamos a es acá el kitchen dragón me 40 coquitos y esto es algo a tomar en cuenta troll ya no tiene stock está casi 40 dólares y troll no tiene stock significa que una o sube más o se mantiene es increíble que un deck porque sea waifu su mundo no los odio pero así son y ya hablando con el meta había una subida espectacular de esta niña esta preciosura a pulosa de 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 bow of the gods y el tema porque dirán juanjo pero porque me estás diciendo que pulosa de nuevo otra vez subiendo se viene link scrap fácil mañana o pasado la otra semana no me acuerdo si sale esta semana la otra pero el tema es que lo pulosa hace muy buen combo con el scrap con el scrap recycle y el deck drink scrap su combo mayor es pulsearte con una sola carta con el scrap recycle armarte un combo para dejarte a pulosa y después poder jugar él solo y esto junto con los danger te da la facilidad de hacer combo orcus hacer mucha jugada y en la pulosa es una carta que se vuelve meritoria en el deck y pedida debo decirlo miren en troll and toad no 79 cantidad sólo hay una en el caso de evo merchan también hay dos para la isla y evo merchan también otro logo bueno un ratito dos y están entre los 79 80 dólares 85 dólares esta es la versión ciclo si seguimos bajando acá hay una límite de 80 dólares esto pesa mucho y por acá tenemos a pulosa prismatics su carrera que solamente los pudientes pueden jugar la 560 dólares y he visto que entre jugadores esto lo venden a más que todo 300 dólares 350 dólares entre los jugadores no mucho para los 500 bastante fuerte el pago por una apulosa pero igual está subiendo toman en consideración en los decks están que hacen combo porque apulosa puede bajar en el cuarto sumo no hay que no hay que no hay que desmentirlo o sea que baje y que te haga el favor de negar de nibiru ya es mucho y luego pasando por más cartas y una que me ha sorprendido es la ip y esto porque lo digo la mayormente las bueno no mayormente sino siempre digo mayormente obvia lo que pasa es que durante las semanas esta carta más que todo cuando lo estaba tocando cuando estaba apareciendo más guante cuando estaba aparecido también hay o he visto por ahí en una página el ip se está manteniendo entre los 28 a 30 dólares 28 30 dólares subiendo bajando hasta 31 pero esta vez he visto en varias páginas están entre 35 y 38 dólares siendo su último precio en troll porque no hay stock en 38 99 si ustedes entran a yugo price van a ver que el promedio está entre los 32 a los y vamos a hacer el cálculo porque no me gusta decir algo y que al final no lo muestre acá lo tengo a exacto estaba viendo está a ver voy a enfocar para que vean bueno igual si no se ve bien les voy a decir la mascarina está entre los 40 a 29 dólares o sea menor costo 29 mayor 40 es sorprendente ha comenzado a subir hay algo que hay que notar el ip es un link fuera de todos y muchos dicen nada aparece nomás lo lleva el el orco es una necesidad ese nomás lo lleva con unos amigos argentinos che eso lo lleva el orco no pero no en el tema del ip es un link muy genérico o sea puedes llevarlo en el black wing y estudiando un arquetipo que bajará puedes llevarlo en el zombie puedes llevarlo no sé en cualquier de que te permite convocarlo y jugar en torno al oponente con un monstruo más o sea van a decir ojo y no eso y cómo lo bajas lo bajas de ahí el level 7 se reviene porque hay un campo ya tienes o sea tienes un negador y de paso tienes un monstruo que va a ser link o sea hay mucha pero mucha jugada y de verdad ha comenzado a subir que esté en el precio de 40 dólares me parece un peso que vale porque la carta vale pero igual un poco alto y si hablamos de altos miren el último precio que ha tenido el ip mascarena en versión prismátic es casi 500 dólares yo lo vuelvo a recalcar he visto que las prismatis más caras como puloso mascarena en el caso entre jugadores en el guay si es lo cotizan entre 300 a 350 dólares no sé si me habré equivocado fácil algún jugador que también quiere matar nada porque te estás equivocando están más 400 pero he visto que los cambios ahí como que se juegan con ese precio no lo no lo cotizan a más por algo será y siguiendo la tendencia a subir una de las cartas que ha subido también es este por acá que es el world legacy ward round por acá me salen los otros miren está ya rondando miren este es de tops games tiene una o no tiene un montón tiene como 20 20 39 y está 9 dólares 98 o sea no es un precio tan caro en el caso de este que lo vende no seller lo vende por troll una carta muy buena porque se avecina en cristón y la ip que de ahí la voy a tocar también mucho adelante por webas pero igual este el world legacy ward round es una carta muy buena y para tomar en cuenta mi impulso en que hay 12 dólares y troll en todas 12 dólares estas son ultra first edition este es un limited single pues nueve dólares una diferencia de la límite que a mí me parece ridículo eso de first unlimited este es un dólar coreano este pero igual a mí me da y me viene igual y es la carta pero igual acá le sacas provecho al cambio se le puede bajar un poco más menos más que todo yo veo el first unlimited edition en las ediciones para jugar goat como son el prematuras y insol y para el order estas cartas este sí en first edition es más caro mira hace cuánto tiempo salieron en el caso este no para mí es algo que no tome en cuenta para las tiendas lo hace igual el world legacy guarda auxilio mucho se viene la se viene cristón y pez juega muy bien los 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 dragones tienen alguna ventajita más van a poder bajar más que más rápido mucho más factible y a mí en lo particular me gusta este por legacy cuadrado o sea no está de más jugar uno o dos pero igual es una gran opción y siguiendo la última porque chubes ha hecho varias y he puesto cosas que o sea los giros que esta semana no sé por qué he visto que en varios de youtube y también en varios de varias personas está diciendo que está subiendo tenemos la justicia que a lo particular mire mire tenemos cinco tiendas sellers o sea tenemos sky bright games sky bright bright game no sé si le leyó sky bright games 12.49 el levo merchant 12.95 today only 12.98 de ahí es spyro games tenemos no 1789 no cheese pets training card games 13 dólares 99 o sea esta carta ha comenzado a subir a darse cuenta y de ese contacto word legacy que es la ultra que es el combo también como que se ha mantenido pero igual la ible y la ip no miren en el encyclical unlimited está entre los 9 dólares y lo que me sorprende es que me dice game prodigy es otra tienda para paradise game jata logs no estos son precios miren por ejemplo 9 10 y está rondando y ese precio miren la límite acá también corre un poco de influencia pero porque me dan ese juanjo pero porque me estás haciendo ver lo de la lo de la ip y estas cosas porque son cartas que cuando vienen cristón como que te dan jugada y te dejan hacer como sea y la gente por esta razón está que las toma mucho en cuenta no está de nada mal pensarlo y jugarlos a mí a lo particular me gusta mucho y yo creo que de verdad no está de más tenerlas porque son cartas que a futuro pueden servir no son malas si fueran malas ahí sí les digo que no las compren pero son de verdad cartas que van a influenciar estas últimas que les he mostrado no son cartas que sí van a influenciar en el meta y algo que les quiero mostrar por eso me estoy demorando un poquito más es una carta más que a mí en lo particular van a matarme miren de en low y hay mucho rumor que por lo que viene ni el fiel fácil lo suelta no está de más comprarlo y miren hay ultra no y estercar no es germán un dólar y algo pero está entre los 4 y 14 dólares en el sitio más caro 3 4 dólares no está mal picarse uno y quién sabe quién sabe lo liberan por los tenis y por el tema del cristón pero es una opción más que les digo que le de hecho enojo exacto me corté de esto por la y no estoy diciendo con el maxim sino hoy también van a ser troll lo de comprenderlo pero sería un carr y sería sería un matern pero igual lo digo porque está subiendo un poco y la gente está con él con la esperanza más que temor de que se vuelva y se pueda jugar a mí me parecería que sería legal que lo suelten a uno porque es de rara es lo más fuerte del de xe pro y de llans y no sean no es no hay otra cosa que le dé más que todo por el doble negación no no por otra cosa pero que les guste este hay de la semana me desplayado un poco más y muchas personas me dicen que esto les gusta más que más fuerte porque me ven y porque ven expresiones y cosas que digo pero que les guste vamos a seguir haciéndolo porque ya estamos lunes el miércoles donde estamos viendo los locos del hype y me falta hacer replays y hacerles por acá tengo un teléfono estoy que me explique un poco el cómo instalar y yo pro android las nuevas actualizaciones a una versión de antes pero que les guste esto saben suscríbanse aquí de su la campanilla de su comentario y compartan y recuerden que hay muchas publicidades para ayudarme más que otra cosa y este no les voy a pedir que me depositen aunque me colaboren con 10.000 el ca así que cuídense